Mauricio Ramírez, coordinador técnico del equipo de aire del Proyecto ASEATO. Durante los últimos dos días, las estaciones de PM25 en la red de calidad del aire del Valle Aburrá han presentado un incremento en sus concentraciones, alcanzando actualmente valores de ICA naranja. Este incremento se debe al ingreso de masas de aire provenientes del sur del país y del norte de Colombia y de Venezuela, donde de acuerdo a las imágenes satelitales se han reportado un incremento significativo de puntos calientes, probablemente asociados a incendios. Adicionalmente, las condiciones meteorológicas han sido tal que, si bien ha habido ingreso de radiación solar, los procesos de remoción de contaminantes, de remoción y dispersión, no han sido lo suficientemente efectivos y eso ha dado lugar a que se mantengan los niveles de contaminación que venimos registrando desde el día anterior. Teniendo en cuenta también estas condiciones meteorológicas, se espera que para hoy las estaciones conserven un índice de calidad de aire naranja y que eventualmente la estación ubicada en Casa de Justicia alcance ICA dañino para la salud de toda la población. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!